El secretario de Economía, Il Delfonso Guajardo, dio el campanazo de apertura de la Bolsa de Valores de Toronto, TSX, como parte de la gira de trabajo que realiza Canadá, en el marco de la Feria Internacional Minera, PEDAC. Encabezó la delegación mexicana integrada por los representantes diplomáticos y comerciales mexicanos en Canadá, así como por funcionarios de la Coordinación General de Minas y representantes de varios estados con fuerte actividad minera, como Chihuahua y Zacatecas. El secretario de Economía realiza una gira de trabajo por Toronto, Canadá, y participa en la 84ª edición de la Feria Internacional Minera, PEDAC, que se realiza del 6 al 9 de marzo y que atrae a 30.000 profesionales de la minería de 125 países. La Secretaría de Economía montó un pabellón en esta feria con información y mapas de los proyectos mineros mexicanos y las áreas potenciales para la exploración en el sector. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.